Hemos pasado una época en que todo se pasaba al Estado. El COVID ha sido, digamos, el último coletazo de esa tendencia, que iba a décadas, acompañado por unos precios de energía bajos, un equilibrio geoestratégico que funcionaba y una inflación muy baja. Y vamos a unas décadas, yo creo que todo esto va a cambiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es bajar el gasto público a toda velocidad. Estamos en 600, casi 700.000 millones de euros de gasto público anual. Y a mí, pues, sinceramente, lo que dice Feijóo de bajar 10, 20.000 millones, que es uno punto poco, pues me parece, digamos, para no decirlo, no decir una barbaridad, excesivamente autonómico. Yo creo que Feijóo tiene que mirar al Estado y al Estado son otras cifras. O sea, 10.000 millones en el contexto de Galicia, pues es una barbaridad a lo mejor, pero en el contexto en el que nos movemos es poquísimo. Yo creo que, francamente, Ricardo, yo creo que no está nada clara, bueno, te has cogido las cifras más claras, que son las del FMI, pero también tienes al Financial Times diciendo que esto va a durar décadas, que vamos a ir a una inflación de 4 o 5 puntos por muchos años. Eso significa que España estará doblando esa cifra y hay que prepararse, porque la que viene es gordísima. Ahora hay un problema de suministro. El puerto de Shanghái está cerrado por dos muertos o tres muertos. Yo no sé si hay una mano negra detrás, porque esto ya empieza a oler muy mal. Vamos a tener problemas de suministro, lo que son inflacionarios, vamos a tener problemas de energía, porque no nos ponemos de acuerdo en seguir financiando la guerra de Putin a través del gas. Tenemos muchísimos problemas y yo creo que agarrarse en estos momentos al optimismo, lo que hay que hacer es, cuando vienen malas dadas, ahorrar. Y este Estado no ahorra ni el PP, por lo que ha dicho Feijó hoy, ni el PSOE, por supuesto, que es el Pedro Sánchez. Yo creo que de todos los presidentes que ha habido en la historia de España, no sé si es el peor, pero el más estatista, desde luego. Bueno.